En el mundo del boxeo, donde cada golpe es una sinfonía de fuerza y técnica, pocos nombres resuenan con tanta reverencia como el de Marco Antonio Barrera. Más que un simple púgil, Barrera es un emblema, un símbolo viviente de la tenacidad y pasión que caracterizan no sólo al deporte, sino a todo un país. Nacido en la Ciudad de México, lleva la esencia de una nación que ha sido forjada a través de luchas y resistencia, una tierra que ha dado a luz a héroes y leyendas. La carrera de Barrera ha sido una odisea de triunfos y desafíos. Desde sus primeros días en el ring, demostró ser un contendiente de una fibra distinta, un hombre cuyos golpes parecen cargados con el peso de la historia y la esperanza de millones. Su técnica es un libro abierto de la destreza boxística, pero es su corazón, ese motor incansable que late en su pecho, lo que lo transforma en una leyenda. Su enfrentamiento con Nassim Hamed, es el ejemplo perfecto de cómo la arrogancia puede ser aplastada bajo el peso de la realidad. Hamed, con su desdén abierto, sirvió como un espejo frente al cual Barrera pudo reflejar su grandeza. El resultado fue una lección magistral en humildad y respeto, un recordatorio para el mundo entero de que en este deporte, la verdadera fuerza viene del alma tanto como de los puños. Ahora, en un nuevo capítulo de este eterno libro de batallas, aparece Kennedy McKinney. Aunque no dijo explícitamente regresa a México, sus palabras y actitudes han sugerido un desafío que va más allá del cuadrilátero. McKinney, en su tal vez inconsciente osadía, ha tocado una fibra sensible, ha invocado los ecos de batallas pasadas y futuras, todas convergiendo en un único punto en el espacio y el tiempo, la próxima pelea. Pero no confunda su estatura en el deporte con un simple resultado de habilidad técnica o fuerza física. Barrera es mucho más que eso. Es un hombre de hierro con un corazón de fuego, un peleador que lleva en su alma la historia y el orgullo de todo un país. Su tolerancia es escasa cuando se trata de faltas de respeto, y es nula cuando el honor de México se encuentra en medio. Si cruzas esa línea sagrada, prepárate para enfrentar las consecuencias. En el cuadrilátero, cada palabra maliciosa, cada acción despectiva, cada gesto insolente se convierte en una deuda que deberás pagar. Y la moneda en que Barrera cobra es dolor puro, un recuerdo físico que te seguirá mucho después de que el último timbre haya sonado. Barrera no es de los que olvidan, y ciertamente no es de los que perdonan. Si decides enfrentarte a él y fallas en mostrar el respeto que se merece, no esperes clemencia. Este es un hombre que ha construido su legado sobre los cimientos de la disciplina, el respeto, y una inquebrantable voluntad de vencer. Así que acompáñame, prepárate para un viaje al centro del ring, donde los golpes cuentan como palabras y las acciones hablan más fuerte que cualquier discurso. Vamos a ser testigos de cómo Marco Antonio Barrera, el guerrero indomable, hace que un imprudente rival reciba el merecido que nunca olvidará. Este no es solo un combate, es una lección en vivo de lo que significa desafiar a una leyenda y fallar. Esto es Tierra de Knockouts. La espera se sintió como una eternidad, pero finalmente llegó el momento. Marco Antonio Barrera subió al ring no como un hombre, sino como una fuerza de la naturaleza, sus ojos en modo diablo, su cuerpo en modo bestia. Desde el momento en que sus guantes hicieron contacto con la piel de Kennedy McKinney, todo quedó claro. Esto no iba a ser una pelea, iba a ser una demostración de lo que sucede cuando se subestima el corazón de un guerrero. Con esos primeros golpes devastadores, Barrera envió un mensaje inequívoco, no solo a McKinney, sino a todos los que alguna vez se han atrevido a menospreciar a México. Las manos de Barrera fueron como masos de justicia, cada golpe una declaración, cada combinación un capítulo en un libro de lecciones que McKinney no olvidará jamás. Y así, Kennedy se dio cuenta de su error fatal. En ese instante, se transformó de un simple oponente en una víctima más en la larga lista de bravucones que han osado burlarse de la tierra azteca, solo para terminar despedazados, convertidos en papilla bajo la inquebrantable fuerza de Barrera. A pesar de la abrumadora intensidad de Barrera, que resonaba como un tambor de guerra en cada esquina del ring, Kennedy McKinney optó por un curso de acción que muchos considerarían imprudente. Ignorando la tormenta que se cernía frente a él, decidió seguir adelante, como un barco navegando directamente hacia el ojo de un huracán. Decidió provocar aún más al mexicano. Para el espectador casual, podría haber parecido una estrategia emocionante, incluso valiente. Pero para aquellos que conocen la furia calculada de Barrera, se sentía más como un sacrificio autoimpuesto. Sí, McKinney añadió combustible a un incendio ya voraz, proporcionando una chispa de espectáculo para los aficionados, pero también arriesgando algo mucho más grande, su propia integridad física. Esto ha sido una granja de ruedas. ¿Es lo que Barrera ha tenido que hacer? ¿No? 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 Por a blow-by-blow guy, I am just in awe. Oh, what a shot by McKinney. Who's got a better chance of lasting 12, boy? I don't know. It's very hard to say. McKinney has a big hard. Oh, that's a right hand by McKinney. McKinney has a big hard. That's all he should do. He should not pressure too much. Hit him one. Oh, he can't get caught back. En este momento Kennedy se dio cuenta que había metido la pata, un punto de no retorno El re-knockdown rule es en efecto, es en efecto, un nuevo re-knockdown, se termina por Guerrero 12-7, se puede grabar y holdar a mano El final shot, no es parte de la control de Kennedy Kennedy unable to throw back very often, Guerrero just bearing in Just like he is now He should be all over the guy, he can hit the guy that way It's just combinations by Guerrero 2, 3, 4, 5 That was an occasion where McKinney went down Oh, that hurt for Kim A pesar del vendaval de golpes y la ferocidad implacable de Barrera, Kennedy McKinney se mantuvo en pie Su orgullo intacto como una antorcha que se niega a extinguirse en medio de una tormenta Sí, estaba siendo castigado, cada golpe una nota en una sinfonía de dolor Pero ahí estaba, mirando fijamente al abismo y eligiendo no retroceder Este era un hombre que no entendía el significado de la palabra rendición Cada vez que se tambaleara, cada vez que sus rodillas amenazaban con ceder, se reafirmaba como un edificio que desafía la gravedad Era una postura digna de admirar, un testimonio al corazón humano y al espíritu indomable que define a los grandes atletas En esa noche, en ese ring, McKinney enseñó a todos una lección invaluable sobre la resistencia y el coraje Aunque finalmente no pudo superar la tormenta que es Marco Antonio Barrera Dejó claro que si vas a caer, es mejor hacerlo con la bandera de tu orgullo ondeando hasta el último suspiro Química, es mejor hacerlo Oh, look at me! Química, química! Química, química! Química! McKinney is claiming that he tripped over Barrera's foot. And I think he's right. I think so, too I think so, too Fans chanting The first thing they to go to, I went to that one when I was right up a little bit Oh, tremendous left hand body shot Y así, en ese instante, quedó grabada una lección que resuena mucho más allá de las cuerdas del cuadrilátero. Nunca juegues con un mexicano, especialmente si ese mexicano es Marco Antonio Barrera. Te dejo esta pelea que es toda una carnicería de boxeo en toda su palabra, pero te advierto, no es para corazones débiles. Te veo en un segundo.